La Vida en el Pueblo 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 importante, su bendición y su autorización para usar su campanario. No sé, no sé si le va a autorizar el uso del campanario para que usted venga, para que usted en nombre del progreso venga a destruir la hermosa página. Lo único que le estoy pidiendo es que me autorice a informar al pueblo y además a entretenerlo con un poco de música. Padre, ¿usted sabe que en las grandes ciudades del mundo ya se está celebrando misa por radio? ¿Misas por radio? ¡Ah! ¡Qué barbaridad! ¿A dónde hemos llegado? ¡Ay, mi señor! Voy a poner mi radio al servicio de su iglesia. Podemos organizar campañas de ayuda para los más pobres, pedirle a su rebaño que sea un poco más generoso con las ofrendas porque, según veo, al techo de este sagrado recinto le está haciendo falta una reforma inmediatamente. Dios mío, ¿qué hora será? Ya debería estar en camino. En cuanto a su radio, joven, no sé, algo me dice que... Pero bueno, en fin, instale nomás ese su parlante y ya veremos lo que dice la gente. Dios lo bendiga, Ilustrísimo. ¿Misas por radio? Jesús. Así que el padre Isidoro está de acuerdo. No sabe cuánto me alegra porque usted comprenderá que esas cosas son delicadas. Pero, con la aprobación del partido y la bendición de la iglesia, ¿quién soy yo para oponerme? Don Umercindo. Muchísimas gracias. Me habían dicho que los vecinos de Villa Serena eran gente muy hospitalaria y con mucha visión de futuro. Pero que el propio corregidor, su autoridad máxima, me preste su casa para instalar mi generador, sinceramente, tamaña generosidad y ahora sacude mis fibras más íntimas. Créame. A ver. Ese es el lugar perfecto. A ver, a ver. Sí, sí. Y no se preocupe porque es un generador muy moderno, único en su género. El ruido será mínimo. Muy bien. ¿Y cuándo empezaría, señor Ríos? Bueno, si todo sigue como hasta ahora, mañana en la tarde, en el peor de los casos, pasado mañana, podremos salir al éter. Ese. Ese es el gallo que quiero. Pero si ese es el semental de mis gallinas, oiga. Cualquiera de los demás. Pero ese, no. Ese es un héroe en el pueblo. Mi Napoleón. Pero yo no lo quiero para que pelee, solo para que cante. Lo grabo y se lo vuelvo de inmediato. ¿Solo para que cante? Sí, sí. ¡Qué, qué, qué! ¡Qué, qué, qué! ¡Nada más! Y vas a comer cuando se me dé la gana. ¡Qué, qué, qué! Ahora no, boludo Que no te puedo grabar Ya vas a cantar Ya vas a cantar, Napoleón Es la mujer más hermosa que ha engendrado jamás este pueblo Solo de verla, el corazón se detiene Luego empieza a latir como si fuera a explotar Pero nadie, a excepción de su padre, la ha visto en años Desde que era una niña Desde aquella noche desgraciada No, 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 no No, no, no. No, no, no. ¿Por qué? Celeste. Celeste. Cálmate, papá. Cálmate que ya voy. Cálmate. Cálmate. Cálmate, papá. Ya todo pasó. Cálmate. ¿Y entonces, doña Amelia? Desde temprano en la tarde, estuvo mirando las esquinas de la plaza. Luego me preguntó quién tenía una escalera larga. Dicen que esta mañana fue a ver al tata Isidoro. Y que luego se hizo llevar la caja grande al galinero de don Gumercindo. ¿Al gallinero? Ahí está. Mírelo, don Oscar. José, ¿estás ahí? Coman nomás ustedes. Yo no tengo hambre. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? No, no, no. ¡Qué silencio, Dios mío! Toda la tarde estuvo tendiendo cables, y en el campanario colocó un parlante. ¿Cómo habrá convencido al padre Isidoro? Ese santurrón. Hasta en la casa de don Ruperto vi que colocaba un cable. ¿Qué será, no, de don Ruperto? Ya no sale para nada. Es una de las cosas raras de este pueblo. Después de la presión y la fuga de Selena, el hombre se volvió loco y se encerró en su caserón. Los dos, padre e hija, viven ahí como prisioneros. A veces, cuando paso por ahí, escucho unos ruidos extraños. Vecinos del justre pueblo de Villa Selena, buenos días. Esta es una transmisión de prueba de Radio Nalesa, la emisora de su comunidad. Hemos amanecido con un día totalmente despejado, y que la comadre Alejandrina debería devolver el molde de la torta que hace ya varios días le prestó Doña Amelia. Y ahora, su música favorita. Reitero, esta es una emisión de prueba, pero a partir de esta tarde, todas las personas que quieran hacer sus pedidos musicales, felicitar a las personas queridas o enviar mensajes muy especiales, no tienen más que dirigirse a los estudios de nuestra emisora, que están ubicados en la plaza principal, en los altos del almacén más completo, más surtido y más económico de Villa Serena. El almacén de Doña Amelia. Los servicios están al alcance de todos los bolsillos. La pieza musical, 50 centavos. Las felicitaciones, un beso, y los mensajes muy, muy especiales, son los dos besitos. Porque al que quiere Celeste, que le cueste. ¡Qué linda música! Igual que los discos de mi mamá. ¡En este! ¡En este! ¿Qué pasa así? ¿Por qué demoras tanto? Ya voy, papá, ya voy. Creo que eso de la radio va a estar bien. Ah, muchacho. Al comienzo, toda novedad, seduce o cautiva. Luego, detrás de las lentejuelas... Pero, don Oscar, estamos tan alejados del mundo, tan aislados que no sabemos qué pasa en la capital. ¿Cómo es posible que no tengamos todavía electricidad? Cada vez que hay elecciones, nos prometen cielo y tierra. Y luego, se olvidan. Claro, que si tuviéramos unas autoridades con los huevos bien puestos, las cosas en este pueblo serían diferentes. Cuando uno quiere algo, tiene que luchar para conseguirlo. Y no importa cómo. Sí. Yo también pensaba como tú. Pero eso fue antes. Hace bastante tiempo. Porque todo se va en la vida. Se va, Operisi. Tengo que irme. A ver si mañana me doy tiempo para venir a terminar. Así podemos sembrar. Hay que aprovechar la luna nueva. Hasta luego, don Oscar. Y no olvide conectar su lluvia. De prueba. Volveremos esta tarde, Dios mediante, con más música, más noticia y más entretenimientos. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Y no lo olviden, los estaremos esperando. Vos sos mi mejor amigo. Y me vas a hacer ganar mucha plata. ¿Y vos qué me miras? Buen día. Padre, buen día. Buenos días, padre. Sírvase. Está haciendo mucha calor. Gracias, hija. Y con este tiempo que no quiere llover. Buen día, padre. Buen día, padre. Estábamos de pena. Pensamos que no iba a llegar a tiempo. Pase, padre. Pase. Hola, hijos. Don Celestino. Usted siempre de carnavales. Está así desde ayer no más. Bueno, desde la anterior semana ya no tenía hambre. Por eso le hemos llamado al doctor Aguirre aprovechando sus días de descanso. Y él lo único que nos ha dicho es que es la edad no más. ¿Se imagina? 99 años. Y pensar que nunca ha tenido un resfrío siquiera. Y ni una misa tampoco. Era tan bueno mi suegro. Era muy bueno. Sí. Y gran bebedor y mujeriego. Padre nuestro que estás. ¡Quién! ¡Ah! ¡Hilagro! Hay algo que comer. Hola, hola. Un, dos, tres, probando. Hola, hola. Hola, hola. Hola. Hola, hola. Radio Nobleza probando. Hola. Hola. ¿Qué mierda te pasa? ¿Qué mierda te pasa? Como comprenderán, estamos todavía haciendo los últimos ajustes. Solucionados algunos pequeños desperfectos técnicos, escucharán a continuación el éxito del momento. Si me comprendieras. Enseguida volvemos. Doña Amelia. ¿Dónde? Allí a la vuelta. Gracias. Mi abuelo acaba de sanarse ¿Su abuelo? ¿Cómo se llama su abuelo? Celestino ¿Celestino? ¿Qué le pasa? Estaba muy gravemente enferma ¿Ah, sí? Atención, vecinos de Villa Serena Acaba de llegar a nuestra relación Una extraordinaria noticia Que en carácter de primicia absoluta Queremos compartir con ustedes Un hecho absolutamente asombroso Acaba de ocurrir aquí, en Villa Serena Don Celestino Guarachi Con sus 99 años, sin duda El hombre más viejo de la comarca Y el momento de recibir la ex De manos del reverendísimo padre Isidoro Chávez Tuvo una repentina y espectacular recuperación Que sin duda alguna podemos definir Milagrosa Milagrosa El momento don Celestino Está saboreando un delicioso locro de gallina Preparado por las hábiles manos de su nuera Doña Carmen Desde esta es hora Y en nombre de la selecta audiencia del radio ¿Pleza? Queremos desear a Don Celestino Una feliz convalescencia Y le dedicamos La siguiente pieza musical Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¿Qué habrá sucedido? Era un tiro de escopeta. Pero el único que tiene escopeta en el pueblo es Ruperto Aguirre. Hace tiempo que no se escuchaba esto. Desde que Salinas se metió con el actores y el cornudo los correteó a balazos. Tú no debes acordarte. Para entonces eres todavía un mocoso. ¿No habrá pasado algo malo? ¿O sería bueno ir a ver? ¿Y a ti qué te pasa? ¿Eres comisionado, carabinero, qué pues? Mejor nos apresuraremos demasiado. Ya se hace tarde. Vamos. Camarera, camarera, camarera. Bueno, le deseo todas las felicidades a mi hermana que se encuentre en su casa. A la señora Rosa, por favor, que mande a la niña que la ropa ya está lista. Quiero dedicar esta pieza en Cadeverdos a mi solo. Buenas noches, gracias. Queridos vecinos de Villa Serena, así ponemos punto final a nuestra emisión del día de la fecha. Quiero agradecer a las autoridades por la invalorable colaboración prestada y a todos ustedes por su maravillosa acogida. Este, su humilde servidor, se despide de ustedes hasta el día de mañana. Muy buenas noches. No, 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 no. Aquí tiene su cena, don Abelardo. Espero que no se descontente. Porque yo de noche con un café y un pan, ya está. No, por favor, está muy bien, doña Amelia. Muchas gracias. Entonces yo me retiro. Imagino que querrá descansar. Hoy ha sido un día de mucho ajetreo. Uf, y mañana va a ser mejor, peor todavía. Pero bueno, todo sea por el progreso y el bienestar de este pueblo. Buenas noches, don Abelardo. Buenas noches, doña Amelia. Buenas noches, don Abelardo. Para ser el primer día no está nada mal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué hijo de puta! Tiene un despertador en el culo. ¡Gracias! 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 ¡Sí, Napoleón! ¡Sí! ¡Napoleón, de mi vida! ¡Gracias! ¡Nunca escuché un kikiriki más lindo, Napoleón! ¡Gracias! 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 se levanta temprano últimamente es que ya no podía dormir un día como hoy lunes 7 de abril nació un día como hoy 7 de abril dejó este valle de lágrimas mi tía encarna una mujer ejemplo de virtud murió a los 76 años virgen según dicen que dios la tenga en la gloria pero dejemos ahora los recuerdos tristes porque ha llegado el momento de las felicitaciones un día como hoy hace varios años en este hermoso pueblo nació doña benita ampuero por tal motivo sus hijos sus hijas nietos nietas y demás familiares hacen votos para que dios la tenga sana y que este día sea lleno de bendiciones y no lo olviden en el día de la fecha las dedicatorias musicales de más de 15 minutos por pago al contado recibirán ese chico es muy inteligente además gran trabajador tiene suerte la facultad una chica latina acaso hemos visto que no se parece a ninguno de los dos dicen que es también el hijo del cura dice que preñó a varias dice que como penitencia acaso no te acuerdas de padre fernando si mal no recuerdo él fue quien te casó o me equivoco que barbaridad hay cada cosa que la gente inventa si el río suena es porque piedras trae chao ofelia nos vemos mañana en la reunión de la congregación chao clementina joven yo solo quiero insultar a mi concubino es un ratito nomás bueno los insultos son dos pesos pero le voy a rogar que sea breve un momento por favor sacaría esconde aparicio te habla tu concubina blanca maría ya sé que estás con tu querida con la isabel con esa flacucha que sus huesos tanto te gustan pero les digo una cosa a los dos ojalá que a ti se te tuerza tu cosa mejor dicho tu cosita y a esa que cuando vaya al baño se tranque porque yo soy más mejor soy más mejor que ella muy bien ha sido la señora blanca maría con su mensaje y también ni se te ocurra aparecer porque te voy a reventar señora ya está ya la saqué del aire por favor usted me pagó los dos pesitos pero se pasó de tiempo y le vamos a hacer una cosa si usted quiere viene mañana bien tempranito me paga cinco pesitos y yo le doy cuatro minutos para que usted lo insulte con toda tranquilidad le parece bien ¿eh? ¿sí? hasta luego hasta luego jesús maría y jose ¿te das cuenta con qué cara va a poder salir a la calle ahora? claro que todos sabíamos de sus cochinadas pero así es bien diferente y aquí estamos con una de las más bellas flores de este hermoso jardín llamado Villa Serena su nombre por favor mi nombre es Miriam Hinojosa Funes y quisiera pedir un tema musical que está muy en boga allá en la capital pero no sé si ya la tendrá usted haga su pedido yo haré lo imposible por complacerla es el tema de Elvis Pelvis el rock de la cárcel el gran Elvis Presley el rey del rock and roll como no vamos a tener la sensación del momento en todo el mundo y quien es el afortunado a quien se lo dedica ah, es para un chico de allá de la capital pero como estamos acá mejor se lo dedico a mis amigas muy bien entonces para todas las amigas de Miriam el rock de la cárcel radio nobleza con lo último con lo mejor con todo lo que usted quiere oír en simultáneo con las grandes capitales del mundo Dios mío, ¿qué es esto? es el demonio para pervertir a la juventud es usted su cómplice alquilar su casa a ese bigotudo con mirada de Lucifer ahora mismo voy a hablar con el padre seferino por dios hasta que hora no vas a venir a prender tu cama y llevar la comida a los conejos eres un vago y una opción un inútil al igual que tu padre y a esos lagartos que deben de estar contigo necesitan que si se cruzan en mi camino los voy a morir a Pablo palabra de mujer explotada abandonada por un sinvergüenza que se fue a la Argentina disque a trabajar siete años han pasado y ni una tarjeta de Navidad estoy cansada de tanta desconsideración ¿cuánto es, joven? bueno, por este oportuno llamado de atención voy a cobrarle solamente cincuenta centavitos yo voy a querer un disco completo muy bien, un disco completo son doce pesitos pero eso sí va a tener que ser después de las ocho de la noche ¿cómo? ¿en la noche? ¿y a qué hora vamos a dormir? ¿y quién habló de dormir? pero si nos van a dar música también en la noche ¿cómo vamos a descansar? ¿será con música, pues? mejor la noche es larga yo voy a contratar una hora con Jorge Negrete entonces, esta noche Negrete y mañana Pedro Infante ¡ah, maravilloso! ¿escuchaste anoche a Jorge Negrete? ¡ay, sí, qué emocionante! no sé ustedes, chicas pero realmente a mí me parece que esto de la radio ha sido una magnífica idea ¿no crees? sí, me encanta mañana mismo voy a pedir ¡ay, sí, qué emocionante! 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 Celeste, Celeste, ¿qué estás haciendo? Nada, nada, ya voy La muy atrevida vino a decirme que yo era la culpable de todo este lío Por haberle alquilado la pieza ¿Quién se iba a imaginar? Para empezar esta noche vamos a hacerle una visita Para pedirle que se baje un poco el volumen Y que transmita solo horario diurno Y a propósito Haces datos que no se lo escucha Pura música Otra vez fue a pedirse la escalera prestada Ay, mi hija Se ha fijado qué cara tenía Ni siquiera nos ha saludado Y ahora vamos a dar inicio a un nuevo espacio Radio Nobleza Un espacio que hemos denominado Solo para enamorados Y lo que oirán a continuación Está dedicado a la hermosa señorita que vive en la casa de los muros altos Para ella Contigo en la distancia No existe el mundo 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 En que no surjas tú, ni yo quiero escucharla, si no la escuchas tú, es que te has convertido en el mar. No les falta absolutamente nada, porque su mayordomo está permanentemente encima de todo. Y pensar que el hombre tiene una fortuna impresionante, y estoy seguro que aunque el administrador debe robarle bastante, sigue siendo el hombre más rico de Villa Serena. Pero, ¿a qué se debe tanto interés, amigo Ríos? ¿No tendrá nada que ver con su dedicatoria de esta tarde? Cuidado. No juguemos con fuego. Porque Ruperto siempre tuvo el dedo muy suelto sobre la escopeta. Bueno, en realidad, se trata de una broma. Una especie de juego. Alguien me dijo que en esa casa vivía la mujer más hermosa de este pueblo, y entonces... Pero si... Hace años que nadie la ve. Ahora, si salió a la madre... Porque Selena... ¿Qué mujer fue Selena? En realidad, señor corregidor, yo... Quería hablarle de otra cosa. Vinieron a verme... Por sugerencia suya, unos vecinos... Para pedirme... Bueno, que cortara mi transmisión por las noches un poco más temprano. Por supuesto que yo no tengo absolutamente ningún tipo de problemas. Solamente quería ver si podía hacer algo por este silencio tan... Tan... Con respecto al volumen... ¿Qué decidieron? Bueno, ahí es donde la cosa se complica un poco. Don Gumer Sindo, buenas noches. ¿Va, hijo? Buenas noches. Muchachos. Como le decía a don Gumer... Sindo... Si bajamos el volumen, la gente de los alrededores no va a oír bien. Ah, el volumen, sí. Le hago un recuerdo que cuando le di la autorización de instalar sus equipos... Fue a condición de no tener problemas con los vecinos. Sí. Sí, comprendo perfectamente, señor corregidor. No se preocupe que alguna solución voy a encontrar. Ahora, si me perdona, me voy a retirar porque no estoy bien de la garganta... Y mañana yo tengo que trabajar. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Y es que el hombre, por más vil que sea, no puede olvidarse de amar. ¿Cómo hará para que ese galo cante a las seis en punto? El centro metido, venir a parar justo en este fin del mundo. Sí, seguro. Mucho amor. Es que así no puedo. Es como si él nos estuviera mirando. José, José, descansa un rato. Toma. Acabo de prepararlo. Es café de verdad. Gracias, Ramón. No lo escuché llegar. José, ¿qué te sucede? A usted no se le escapa nada, don Oscar. La verdad es que no sé bien lo que me está pasando. Yo mismo no me entiendo. No tengo hambre, no duermo bien. Y esa voz que ya no aguanto. Se trata de Celeste, ¿no es así? Pero, don Oscar, ¿cómo es que usted...? Eso no importa. Lo que importa ahora es... ¿Qué piensas hacer? Por lo pronto, tengo ganas de irle a romperle la cara a ese... No, muchacho. Del bigotudo no te preocupes. Yo me encargo. Tú ocúpate de Celeste. Disculpa la indiscreción, don Oscar. Usted que sabe tanto de estas cosas. ¿Cómo es que...? Quiero decir... ¿Cómo es que...? Porque vivo aquí solo y no tengo familia. Cuando llegué a este pueblo... Todos se preguntaban lo mismo. Y muchas cosas más, por supuesto. Pero luego terminaron por aceptarme así... Con mis extravagancias y mi... Misterioso pasado. Vas a disculpar, José. Yo te tengo mucho aprecio. Y la mayor confianza. Pero a esta altura de mi vida... ¿Qué sentido tiene mirar atrás? Sobre todo cuando hay tan poco por delante. Así que ya sabes, muchacho. Al que quiere Celeste, que le cueste. Porque todo lo que cuesta sacrificio... Como dicen en mi pueblo... Es más sabroso. Y ahora vamos a escuchar a esta distinguida señora... Que madrugó... Porque tiene algo muy importante para decirnos, ¿verdad? Adelante. Alcira, te hablo como amiga. ¿No te has dado cuenta que cuando tú duermes... Tu marido se desliza al cuarto de la sirvienta? Eso sería todo. Muy bien. Todo el mundo tiene derecho a opinar. El siguiente, por favor. Doña Asunta. ¿Cuándo me vas a pagar por los 200 pesos... Que te he prestado para que viajes a la capital? Todos los días voy a venir a hacerte recuerdo. Hasta que me pagues todo. Intereses incluido. Hay que cumplir, doña Asunta. Hay que cumplir. Adelante, señora. Pase, pase. Pase, no tenga miedo, pase. Mis gallinas ponedoras, una blanca y otra gris, no aparecen. El nombre, por favor. Blanquita y picarona. No el suyo, señora, su nombre. Ah, mi nombre. Mi nombre es... Domitila Ausa, viuda de Ausa. Muy bien, la felicito, lo ha dicho muy bien. Muy bien. Pase usted, caballero, pase. Todos son los queretinos. Ayer fue mi santo y nadie se ha acordado de mí. Solito yo me he chupado. Soy Aníbal Terrazas. Muy bien. Y acaba de finalizar así este primer sector dedicado a los lamentos... ...para dar paso al siguiente mensaje que acabamos de recibir. El que suscribe, Benito Arnés, desea que esta tarde a las cinco en punto, la señora Maite, viuda de Cortés, escuche la pieza musical Amor Secreto, que le dedico con todo respeto. Muy bien. Amigo Benito, su deseo será complacido. Y hablando de amores secretos, lo que escucharán a continuación, quiero dedicárselo a la flor más bella y delicada de Villa Serena. Ayer, la concubina del Zacarías me ha insultado. Y para colmo, él ha escuchado y me ha querido pegar. Ay, eres bien sonsa, Isabel. ¿Por qué te haces pegar? Ni siquiera es su marido. Tu querido no más es... ¡Qué vergüenza! Yo, siendo vos, igualito le grito a esa por el micrófono. Claro, ¿por qué no? Yo acabo de ir. El mensaje es a un peso y el insulto a dos. ¡Dos pesos! ¿Y de dónde saco el dinero? El bolsillo del saco. ¿Por qué me dices Peter? Gracias. ...a la luz, varios trapitos sucios de la manera más torpe y maliciosa. Y a veces también muy divertida. Algunos opinaban que, de esta manera, se acababa con tanta falsedad e hipocresía. Pero lo cierto es que desde el día en que el bigotudo llegó al pueblo, la vida en Villa Serena nunca más fue la misma. Claro que también hubo hechos positivos. En cierta forma, también, la gente se enteraba de lo que sucedía en el país y en el mundo. Aunque de los periódicos que Eulogio traía de vez en cuando, el bigotudo leía solamente lo que a él le parecía. Ay, no te preocupes, Aurora. Esto no lo voy a escribir. No te preocupes. 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 Lo noto extraño, don Oscar ¿No se siente bien? No es nada No te preocupes Estoy trabado con mi historia Mis personajes se están tornando aburridos Ya van dos días y nada Ni una sola línea Ya va a ver que el momento menos pensado La inspiración le va a brotar de nuevo Es como... como la yema del duraznero Un día parece seca y muerta Y al día siguiente usted tiene una hermosa flor rosada Estás muy animado ¿Qué ha sucedido? ¿Cuáles son las novedades? Estas Celeste Muchacho Esto es grandioso ¡Claro! ¡Esto lo cambia todo! ¡Todo! No sabe la alegría que me ha dado José Ay, Celeste, Celeste Si no fuera por vos me iría mañana mismo Buenas tardes Doña Amelia Ah, es usted don Abelardo ¿Qué se le ofrece? ¿Usted recuerda haberme comentado que tenía unos binoculares? Sí, son de mi hijo ¿Y? ¿Existiría alguna posibilidad de que usted me los preste o de que me los alquile? ¿Y para qué quiere un algavista? Ah, no le comenté Doña Amelia, yo soy un fanático de la ornitología ¿La omite? La ornitología es la ciencia que estudia el comportamiento de los pájaros ¿Qué clase de pájaros? Quiero decir Aves nocturnas Porque hasta ahora No, no, no No, son para mañana Usted sabe que yo me levanto a las seis A esa hora los árboles están llenos de pajaritos Bueno, pero me los va a devolver antes del mediodía Porque si llega mi hijo Es muy celoso de sus cosas ¿Por qué te has convertido En parte de mi alma ¿Por qué te has convertido en la ornitología? ¿Selena? 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 ¿Selena, mi amor? Me enloquece, Selena Ay, Selena Yo espero por ti Espero al calor de la tarde Me enloquece, Selena Y entonces de sumas se anuncia la noche en mí. Celia... ¡Ahhh! 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 ¿Ya se terminó la que se ha comprado antes del almuerzo? ¿Tiene o no tiene, doña Amelia? Son 45 pesos. Entonces, denme dos. ¿Y con quién es la fiesta? ¿Acaso no ha dicho que está de duelo? Estoy de duelo. Se me murió el corazón. ¿Cómo va a tomar solo? Es mi velorio. Oiga usted. ¿Por qué no cambia esa música? Esto es el colmo. Nos ha tenido todo el día con lo mismo. Usted no entiende. Esa música es para entendidos, para gente culta. Solo a los ignorantes no les gusta. ¿No es cierto, don Abelardo? Yo pongo la música que quiero y paso los mensajes que quiero. porque mi radio es legal. ¡Legal! ¡No hay nadie! Doncito, por favor. Mi hija se ha perdido. Es una emergencia, por favor. ¡Tenga piedad! Ya va, ya va. ¡Tres, quieto, quieto, quieto! ¡Tres, quieto! ¡Vamos! El concierto no se puede hacer ni siquiera el amor tranquilo. Antes nadie nos pegaba. Esto es el colmo. Esta vez sí que te mató a palo. Esta vez sí que no te perdono, desvergonzada. Para eso hoy era el servicio de la finalidad. Para eso le pidió el micrófono. No me hables mejor. No me dirijas la palabra, porque si no me desfogo contigo. ¿Cuánto te debo? Y todavía tiene el coraje de preguntarme cuánto me debe. Las disculpas me debe por haberme engañado en mi buena fe. No tengo tiempo, ni ganas para discutir con borrachos sinvergüenzas. Con truanis que se aprovechan de la debilidad del prójimo para llenarse los bolsillos de plata. Así que aquí tienes tus dos pesos. Y a ver, si uno de esos que se creen muy machos te da tu merecido uno de estos días. Buenas tardes. Borda, degenerada. Pero así son todos, unos desagradecidos. Yo que vine a este pueblo miserable a dar cátedras de comunicación. A este culo del mundo donde ni siquiera sabían quién era el presidente. Aquí es donde murió mi corazón. En este pueblo usted es la máxima autoridad. Y tiene la obligación, repito, la obligación de tomar medidas drásticas y definitivas para callar a ese bribón. Sin duda algún enviado de Luzbel o de Satanás. Ya le dije la anterior semana que el asunto iba por mal camino. Por esto de aquí, padre. Espero que no sea demasiado tarde. Hola, mamá. Hola, hijo. ¿Cómo te fue en Piedra Grande? Bien, muy bien. ¿Pero qué hacen aquí afuera? ¿Y qué clase de música es esa? Ah, hijo. Qué vergüenza. Que te cuente tu padre. Por Dios. ¿Qué pasó? Jaquemate. Higotudo. Jaquemate. Ay, hijo de mierda. Que venís a gozar de mi velorio. Yo sé que me odias. Lo sé. Desde el día que te vi ahí haciéndote el macho con tus gallinas. Sí, me odias. Me odias. Igual que todos esos boludos. Y las mujeres... Son más putas que tu gallina, Napoleón. ¿Dónde está, Napoleón? Me las cogí a todas, Napoleón. A todas. A la Tuca. A la... La Miriam. También me la cogí. Napoleón, la Tetona. La Gladys. No. Sí, la Gladys. También me la cogí. Y a la querida del corregidor. Bien, bien, bien. Sí, hasta la Maruja. La Maruja que se hacía a la estrecha. También me la cogí. Sí. Ay, el novio de la Maruja. Pobre infeliz. Me quería invitar a una cerveza. Los caí a todos. ¡Napoleón! Son todos unos cobardes. Se dan de machos. Son cornudos. Cagones. Igual que el degenerado ese del padre de Anceleste. Mi Celeste. Mi chiquito. Él no me conoce. Yo nunca lo vi. Solo escuché su voz. Solo eso. Ahora vas a ver quién es Ruperto Aguirre. Ya nadie más se va a reír de mí en este pueblo. ¡Nunca más! No, padre, por favor. No haga eso. Eres igual a ella. Igualita. Pero esta vez no lo voy a permitir. No, padre, por favor. No, padre, por favor. Irrespetables vecinos de Villa Serena. Hubo una confusión. Ustedes saben del respeto y de la infinita gratitud. Que yo siempre... Que yo siempre... ¡A la mierda! No, padre, por favor. ¡Suscríbete! Tu voz no es la misma ¿Cómo que no es la misma? No te entiendo No es la misma de la radio Por Dios Entonces, eso quiere decir que tú creías que yo era... Es cierto La vida ya le jugó Jaque Mate Al menos en esta partida No te entiendo ¡Hay que matarlo! ¡Sí! 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 ¡Ya basta! Dejen a ese infeliz Y que alguien traiga uno de mis burros ¿Y esto cómo lo sacamos? ¿Pero cómo? No te entienden a ese infeliz No te entienden a ese infeliz Dios perdonó a Magdalena y a Judas Y estoy seguro que te perdonará a ti también ¿Quieres decir algo antes de empezar el largo camino hacia tu redención? ¿Lo ves? Dios en su infinita sabiduría te perdonó la vida Pero te quitó el instrumento de tu pecado ¡Anda en paz! ¡Vuelva! 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 Sucede lo que suceda, no hables para nada. Y no levantes la cabeza. 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 Amor. Y no levantes la cabeza. Amor. 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 Gracias por ver el video.